llegó la mujer del futuro bravo eso se llama tener fuerza de voluntad eso se llama enfoque cuántico eso se llama querer hacer, sabe una cosa usted puede porque usted cree yo creo, yo creo que es verdad yo creo, yo lo creo, yo creo eso es lo que tengo que hacer creo, que tengo fuerza de voluntad, porque la voluntad de Dios ¿sabe cuál es? es que cumplamos nuestros sueños, ¿sabe cuál es la voluntad de Dios mi amor? que usted cumpla sus sueños, que usted cumpla sus deseos, que usted cumpla sus metas ¿sí señora? así es ah, pero entonces ¿qué? o sea, o sea o sea hola, buenos días Ana María, ¿cómo estás? gusto saludarte yo aquí muy feliz muy contenta con una vida fantástica y creo que hice el video por un lado y no era por ese lado sino por el otro lado oh my god Marineldo, ¿usted por dónde hizo el video? yo no sé por dónde yo puedo porque creo exactamente así es porque creo y yo creo que Dios quiere que yo logre mis propósitos porque Dios me puso aquí con un propósito exactamente así sí así se habla me encanta yo puedo porque yo creo en mí ay bravo Marinelda sí yo puedo porque yo creo en mí yo puedo porque yo creo que Dios me ama yo puedo porque Dios está aquí yo puedo me gusta ¿sabe qué? de ahora en adelante me declaro enamorada enamorada de Dios definitivamente porque para llegar a Dios tengo que aprender a ser humana eso no se me ha olvidado eso no se me ha olvidado no señorita no se te puede olvidar que para llegar a Dios tienes que aprender a ser humana bueno día número ¿qué día estamos? ¿qué día estamos? yo puedo porque creo ay así me lo va a colocar así yo puedo porque creo ¿y sabe qué? mis metas son la prioridad porque si yo no cumplo mis metas otro va a cumplirlas de él a través mío y qué pena cada uno tiene sus propias mentas cada uno tiene su caballo ¿sí o no? eso me quedó tan clarito cada uno tiene su propio caballo Dios me mandó a mí con caballo y me mandó para que yo me montara en el caballito y yo hiciera lo que tuviera que hacer y me dijo vaya coja tome las riendas de su vida y le doy un cuerpo para que usted pueda ejercer ese día 7 ay tan bella gracias mi amor porque es que se me día número 7 ok ¿qué es lo que sabe? me gusta como estás el día 7 45 eso así me gusta la mujer del futuro ¿qué estamos nosotros haciendo? ok el poder del enfoque cuántico el poder del enfoque cuántico pero para yo poder enfocarme y para poder mandar el dardo y decir bueno listo aquí voy a tirar tomar acción tengo que saber exactamente dónde yo voy a tomar la acción porque si yo no sé dónde voy a tomar la acción entonces no quedamos como 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 que dónde dónde tomamos la acción entonces la mujer del futuro sabe que sus metas son la prioridad ese es el título de hoy la mujer del futuro sabe que sus metas son su prioridad la mujer del futuro a ver dónde pongo yo esto mundo colombianos en el mundo vamos a ver vamos a ver cómo me va colombianos en el mundo colombiana en el mundo y voy a compartir ayúdenme a compartir esto en algún grupo puede ser el mundo cuántico me gusta en el mundo cuántico mundo cuántico colombianos en el mundo listo entonces vamos a leer este libro lo consiguen en amazon se llama lo que nadie te contó sobre las metas y es un manual para nosotros realizar las metas porque el poder del enfoque cuántico se da si tenemos metas si nosotros no tenemos metas en qué te vas a enfocar y si no sabes en qué te vas a enfocar cómo vas a tener poder listo entonces esa parte te queda clara a mí también yo creo que yo estoy aprendiendo muchísimo de esto estamos viendo voy a hacer un un resumen un resumencito para que podamos entender cómo es que funciona esto nosotros habíamos dicho y esto es para que la persona que no ha visto todo el engranaje lo pueda tener en cuenta y lo que estamos haciendo es integrando uniendo entonces qué estamos haciendo la mujer del futuro sabe muchas cosas y ella sabe que nosotros estamos domados amaestrados que nosotros estamos como unos borregos y que nosotros estamos amarraditos aquí con una cinta pero resulta que como nosotros somos tan inteligentes excuse me la ignorancia es más cara que la educación eso no se le olvide nos estamos educando en el ser humano está el deseo de aprender y de comprender eso es del ser humano por eso nos diferenciamos de los animales porque los animales qué pecaíto él se quedó animalito emoción divino yo amo los animales pero nosotros que somos los seres humanos nosotros tenemos la capacidad de amar y de comprender y de aprender entonces yo ya sé que yo suelto esta cintita y que yo me puedo montar en el caballo y que el caballo el cerebro entiende que el caballo es mi cuerpo mi cuerpo mi cuerpo es el caballo no es que yo me le voy a montar en el caballo al otro no señora no bájese de allá que allá no es es en su caballo no es en el caballo es que yo quiero cumplir las metas de mi marido mi amor las metas de su marido son las de su marido es que yo quiero cumplir las metas de mi hijo no 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 las de su hijo son de su hijo y las decisiones de su hijo son de su hijo y las de su papá son de su papá y la mamá no puede pretender que si no cumplió ella los objetivos los cumpla el hijo, tampoco es que yo quiero que él estudie para que él no sufra como yo y yo quiero que él vaya a la universidad para que él no sea en alfabeta como yo, no señor, y si él no quiere estudiar es que yo no quiero que él sufra como yo sufrí, pues ese no es su problema mi amor, el problema es que usted se monte en su caballo, enfóquese en su caballo me gusta me gusta porque yo ayer me quedé pensando o sea que yo me voy a montar en el caballo de otro, no, y por qué eso se llama injusticia usted no tiene pues cuerpo, usted no tiene pues un caballo este cuerpo es el caballo así, así y yo que soy una mujer inteligente porque yo soy una mujer inteligente y la mujer del futuro es una mujer inteligente nosotras nos estamos educando no se me olvide que nosotros estamos educando cuando tú lees tú te educas cuando tú lees te educas en el ser humano en 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 el ser humano está el deseo de aprender y comprender la ignorancia la ignorancia es más cara que la educación y nosotras tenemos la oportunidad de educarnos todos los días porque tenemos la oportunidad de leer de escribir de aprender y de conocer entonces eso nos va a hacer diferentes a los demás en 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 el sentido de la palabra de que yo voy a aprender a tener carácter el carácter se obtiene mediante la inteligencia excuse me excuse me entonces hoy dice que sus metas la mujer del futuro sabe que sus metas son la prioridad la mujer del futuro sabe que sus metas son la prioridad ahora pregunto ya saben cuáles son sus metas o todavía no saben cuáles son sus metas escríbanme si ya sé mis metas pregunto ¿quieren que hagamos un ejemplo de metas o ya saben cómo es la meta si seguimos al otro punto pregunto ¿me puedes escribir cuál es tu meta para yo ayudarte a ver si está bien o si te hace falta algo o si ¿qué quieres? porque es que la meta es muy clara para mí pero que una cosa es que sea para mí y otra cosa que es para ti te pregunto ¿qué quieres? que te dé un ejemplo de una meta mía para que tú puedas aprender cómo hacer la meta llego ¿cómo quieren que trabajemos? necesito que me digan cómo quieren que trabajemos ¿quieren que les hable de mi ejemplo de una meta o quiere que hablemos de una meta tuya y me escriben la meta o seguimos sigamos perfecto listo entonces ya tenemos clara cuál es la meta ya sabes cuál es la meta entonces ¿qué es lo que quieres? entonces escríbame qué es lo que usted quiere ¿qué es lo que quiere? pero escríbamela Luisa la ignorancia es el arma de doble filo total la ignorancia es peor que no hay nada más horrible que una persona con ignorancia porque a veces actuamos por inconsciencia ¿qué es lo que quieres? a ver yo quiero ser escritora yo quiero ser escritora yo quiero hacer cursos online yo quiero ser ama ama dueña y señora de esta casa ama dueña y señora de mi casa yo quiero ser ama dueña y señora de mi casa yo quiero ser escritora yo quiero hacer cursos online yo quiero ser escritora quiero ser ama de casa quiero yo quiero dedicarme tiempo para tener salud para ser saludable para hacer ejercicios para comer bien 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 es bien saludable yo quiero ah bueno importante la meta va a ser lo que usted quiere hoy usted tiene 24 días Luisa eso es lo que vamos a trabajar hoy precisamente hoy cuántas horas cuántas horas Luisa a ver las nosotras digamos Luisa Ana María y yo voy a trabajar con ustedes tres que son las que veo aquí tengo 24 horas cuánto tiempo tienes tú cuánto tiempo tienes tú yo tengo 24 no sé cuántas tienes tú pongámoslo ahí listo yo tengo 24 yo tengo 24 24 horas en estas 24 horas yo qué quiero lograr eso qué es corto plazo o largo plazo hoy qué quiero lograr yo hoy qué quiero lograr yo hoy pongámoslo así simple qué quiero lograr hoy hoy yo María Imelda Cardona López así así yo María Imelda Cardona López yo yo oh my god María y escríbalo Imelda Cardona López quiere lograr quiere lograr dos puntos excuse me primero escribir 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 mi libro segundo hacer el curso online tercero hacer ejercicio zumba y piscina cuarto yo quiero ser ama y se ama señora y dueña de mi casa que implica eso implica unas tareas si uno arreglar la casa y ve a mercar o sea yo soy la ama de la casa la dueña de mi casa la gerente de mi casa la gerente de mi compañía yo soy la gerente de mi compañía que está conformada por esposo hijo hijos perros a perro 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 asa parro viles facturas eso implica ser administradora de la casa donde vivo esta casa requiere que le paguemos biles paguemos factura paguemos internet entonces eso es ser administrador exactamente exactamente entonces si lo ponemos hoy hoy tenemos que dedicar un tiempo para una meta a largo plazo pero es más fácil ponerla hoy hoy cómo vamos a hacer entonces cuántas actividades yo llevo vayan voy a ir escribiendo la primera cuál fue que dije escribir la segunda que fue lo que dije el curso online la tercera que fue lo que dije hacer ejercicios la cuarta la cuarta que fue lo que dije se ama dueña y señora de mi casa y me voy a poner así bien 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 posicionada yo soy que hace usted doña marimelda yo soy la dueña la gerente de mi familia eso hijueputa así se habla yo soy la gerente no que yo soy ama de casa no mi amor yo soy la gerente de mi casa ya me subí de cargo yo soy la gerente de mi casa y eso que incluye incluye mi esposo incluye mi hijo incluye mi perro incluye todo lo que está dentro de mi casa ay que belleza que mochura listo que más hacemos exactamente así mi amor y vamos a hablar y vamos a subir un poquito acá al mentón y vamos a mirar al frente y vamos a hablar un poquito más saque pecho mi amor porque es que yo soy la gerente de mi casa usted que hace marimelda yo soy ama de casa con mucho orgullo muchísimo demasiado de orgullo yo tengo un hogar yo tengo una familia y yo cuido de ella porque ese es mi trabajo porque porque yo lo elegí yo elegí ser ama de casa sobre todas las cosas más que cualquier otra cosa porque yo quiero hacerlo porque me gusta porque lo disfruto porque amo hacer eso no porque esa es la vida que me tocó no 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 eso fue lo que yo elegí quinto qué más hay por ahí qué más hay que hacer a ver yo qué más hago cuál es mi meta hoy cuál es mi prioridad administrar una casa qué significa administrar una casa entonces yo soy ama de casa y lo que implique administrar ama de casa y después vamos a abrir cada uno de los bloques listo qué más yo trabajo hago coaching también descanso o sea me divierto a mí me gusta mucho ver películas ver películas me encanta y hice séptimo de pronto salir con las amigas salir social vida social listo esas son mis metas tengo más hay la clase bíblica sí señora ocho clase bíblica clase bíblica perfecto me parece que esa es muy interesante exacto entonces hoy vamos a trabajar no me cierra yo creo que no es así pero bueno no importa listo ok Luisa te quedó claro lo de las metas vamos a poner metas diarias por bloques de tres horas cada uno si lo pueden hacer si no no importa diez minutos porque hay gente que trabaja y que ve este video es cuando llega por la noche yo tengo mucha gente que trabaja porque trabaja reprogramación cuántica once once de la mañana claro para mí esa es mi curso online ok entonces hoy vamos a hablar de me gustaría es que yo quiero quiero hacerlo muchachas lo voy a hacer como si fuera un bloque esperen y ver a ver yo a ver yo si yo me me ayudo con de una manera que lo quiero hacer lo primero es que vamos a trabajar el día veinticuatro horas entonces a una hoja así yo le voy a colocar bloques de tres horas como si fuera un calendario ya ya voy a hacerlo así yo tengo veinticuatro horas listo veinticuatro horas cuáles son las metas que yo voy a tener en este día de hoy de veinticuatro horas desde que me levanto hasta que me acuesto y lo vamos a repartir por bloques de tres horas si lo pueden hacer si no si usted se levanta a las ocho de la mañana y se va a trabajar hasta las ocho de la noche pues usted dedica doce horas de su vida a trabajar simple y trabajar para qué pues dígame para qué está trabajando para cumplir sus metas o porque necesita el dinero para sobrevivir entonces usted está en estado de sobrevivencia y no pasa nada y es bueno o es malo no es su estilo de vida yo estoy enseñando es a crear mis metas porque yo no yo les trabajo a ustedes o sea yo les trabajo a ustedes yo estoy trabajando para ustedes entonces yo tengo claro que yo tengo un trabajo mi trabajo es hacer cursos online de cómo aprender a enfocarse y hacer libros y eso el trabajo es para ustedes entonces 24 horas entonces yo me levanto a las 5 de la mañana entonces en el bloque de 5 de la mañana a 9 de la mañana ahí hay un bloque entonces esto es un bloque listo luego de 9 de la mañana a 11 de la mañana yo tengo otro bloque luego de 11 de 11 y 11 de la mañana a 1 y 11 de la de la PM tengo otro bloque hola Viviana ¿cómo estás? lo importante es repartir el tiempo exactamente así sea así no sea por 3 horas sí porque es que por ejemplo en tu caso Luisa o en todas somos tenemos un horario muy diferente y no podemos pues como hacerlo así como una camisa de fuerza no cada uno tiene lógicamente un horario un horario yo les voy a dar el mío para que ustedes puedan tener un ejemplo y si ustedes lo ven y dicen no es que yo me levanto a las 8 de la mañana por ejemplo mi esposo decir mi esposo él se levanta a las 5 de la mañana y se va a trabajar y viene a las 4 de la tarde ¿cuáles bloques de 3 horas va a hacer él? él los puede hacer después de que llega a trabajar para sus metas porque el trabajo que él tiene es simplemente un trabajo para ganar dinero para ir cumplir también unas metas porque él también tiene metas entonces eso es la parte que lo tenemos que tener claro ok ahora 11 a 1 de de 1 de 1 pm a 1 2 3 a 3 pm o de 2 horas no importa lo importante es que hagan bloques ahora de 3 pm a 6 pm de 6 pm ahora de 6 pm a 9 pm y de 9 a 11 yo ya estoy en otro planeta de 9 pm a 11 pm y de 11 pm a 5 de la mañana yo ya estoy durmiendo o sea yo 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 creo que yo no aguanto ni hasta las 11 pero pongámoslo así 11 dormir cada una va a colocar su bloque porque el bloque de 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 Luisa es diferente a mi bloque entonces yo por ejemplo y esto yo lo he enseñado a que lo hagan también buenos días como estás ok este es por ejemplo el yin este es por ejemplo escribir el poder del enfoque cuántico entonces escribir ir al gym hacer el curso online curso online tengo que hacer el almuerzo tengo que hacer el almuerzo ama de casa dueña de casa gerente de casa gerente hacer coaching trabajar trabajar todo el día trabajo yo trabajo desde las 5 en la mañana pero como nada es trabajo excuse me familia familia eh familia y eh digámoslo poniendo así aló 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 sí aló sí aló buenas tardes de ay discúlpeme es que estoy ocupada en una reunión y no lo puedo atender bueno voy a hacer muy amable la prioridad son mis metas ok qué tal lo ven así lo ven más 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 claro porque lo ven más claro en el sentido de una y así nos vemos más claras dos tres cuatro cuatro cinco seis siete y ocho actividades por día esto es una vida rutinaria esto es una vida normal común y corriente porque ay yo quiero viajar yo quiero vivir en la playa yo quiero vivir por allá esa es una meta pero eso es cuando nos vamos de vacaciones pero usted en el año si mucho hace cuatro vacaciones al año si mucho yo he hecho apenas este año una y en noviembre voy a hacer otra yo le estoy hablando a la gente común y corriente a la gente normal yo no le estoy hablando al que tiene para cuatro años de días de vacaciones y se van y es que veinte días para un lado para el otro no 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 bájese de esa nube estamos aquí 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 venga para acá sienta aquí oiga vea es aquí es estar soñando que nos la pasamos soñando y no logramos nada vamos a poner los pies en la tierra poner los pies en la tierra significa esto es tener los pies aquí en la tierra ¿les queda claro? cuéntenme qué aprendieron esto es máximo máximo ocho actividades en el día y yo creo que eso es demasiado porque una persona yo me pongo a ver a mi hijo que tiene veintidós años y me pongo a mirar a Santiago que tiene veintidós años y Santiago hace hace esta actividad la hace Santi Santi hace esta y hace esta miren las miren las actividades de Santiago Santiago va al gym Santiago va y trabaja Santiago tiene diversión y Santiago duerme y da familia de pronto si le queda tiempo pero yo el tiempecito para él es el tiempo que él me puede dar a mí porque dentro de sus prioridades para Santiago yo no estoy dentro de la lista de sus prioridades y me duele si me duele claro que me duele yo quisiera que él se quedara conmigo más tiempo pero no yo aprovecho para que él almuerce esa es la actividad que él tiene el almuerzo y eso que a veces me lo deja servido a veces me lo deja servido a veces no come me dice mami no me sirva que voy para el gym y entonces yo le yo le guardo el almuercito tapadito con un papelito con un plastiquito para que él coma cuando él llegue y cuando llega yo no lo veo porque él llega él se va a la diversión y cuando él llega yo ya estoy dormida profunda cansada así que yo ya no puedo más y por la mañana lo veo a las 5 de la mañana cuando toca el perro que se va a trabajar porque él no está aquí entonces cada uno de nosotros él no está recibiendo esta clase ¿por qué? porque él está trabajando y trabaja tanto y lastimosamente como decimos nosotros casa de herrero cuchillo de palo ¿por qué? porque pues es que él está en otra sintonía él está en otra cosa es mi hijo pero 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 hoy se fue para los marines él es él es marín entonces hoy se fue para los marines es la vida de él ahora ¿cuáles son mis prioridades? yo quisiera muchas cosas para él pero no puedo las tengo que trabajar por mí ¿les queda claro esta parte de las prioridades? dice ¿qué es lo que quieres? también pregúntate ¿para qué lo quieres? ¿para qué lo quieres? ¿para qué? ¿para qué quieres hacer eso que estás haciendo? ¿para qué lo quieres? ¿para qué lo quieres? ¿cuál es el propósito de esa meta? ¿cuál es ese propósito? entonces pregúntate ¿para qué lo quieres? ¿para qué quieres esa meta? pregúntate ¿cuál es el propósito de la meta? ¿cuál es ese propósito de esa meta? exactamente lo importante es repartir el tiempo así no sea por tres horas pero hacerlo exactamente si usted no tiene sino una hora entonces en esa hora hace la gimnasia lee la biblia y reza decir o si no tiene sino cinco minutos pues en esos cinco minutos hace cinco minutos de yoga que para eso Luz está enseñándonos posiciones de yoga que hoy aprendí unas posiciones que Luz nos enseñó que nos puso en el grupo privado y entonces hago mis respiraciones de yoga esos ejercicios son de cuatro creo que fueron tres minutos pero son ejercicios que nos ayudan yo me voy a piscina una hora pero no hago una hora haga diez minutos mínimo mínimo camine treinta minutos váyase caminando para el trabajo levántese un poquito más temprano para que su cuerpo se ejercite o sea cada uno lógicamente va organizando ah llegó Luz hola cómo estás Luz entonces por ejemplo en el caso con Luz Luz nos está enseñando cómo hacer ejercicios de respiración cómo hacer ejercicios de yoga cómo desestresar el cuerpo ¿por qué? porque dentro de mi prioridad está mi cuerpo yo soy el templo del Espíritu Santo yo soy el templo del Espíritu Santo el cerebro entiende así mira yo soy la que mando mi cuerpo entonces este cuerpo es en el que yo me monto y cómo yo me voy a montar en este cuerpo si no lo cuido cómo me voy a montar en este cuerpo si no si no si no si no lo valoro cómo me voy a montar en este cuerpo si está drogado cómo me voy a montar en este cuerpo si está perdido y no soy capaz de levantarme porque anoche llegué a las 5 de la mañana que me voy a levantar por eso no quiero tomar más de lo que yo debo de tomar ¿sabe por qué? porque al otro día no me levanto y yo tengo un compromiso muy serio con ustedes y es tan serio que todos los días voy a estar a las 11 y 11 porque yo tengo un compromiso de hacer un curso online entonces ¡ah no Marimelda venga vámonos a rumbear y qué importe mañana ¿sabes qué? mañana será otro día y seguimos bebiendo hijueputa o sea y uno dice ¡oh my God! pero es que mañana me tengo que levantar mañana yo tengo un propósito yo mañana tengo un propósito yo tengo una cita con Luisa yo tengo una cita con Luis con Luz yo tengo una cita con Ana María y qué tal que yo no venga porque yo amanecí en Guayamada eso se llama irresponsabilidad eso se llama irresponsabilidad no tiene otro nombre no le pongo otro nombre que no es entonces yo tengo que saber cuál es el estilo de vida que yo quiero para lograr mis metas a largo plazo yo le aseguro que en este momento usted está hablando con una de las escritoras más famosas del mundo que cuando estoy cuando va a ser en el futuro y de hecho hoy soy la mujer del futuro porque hoy estoy trabajando desde hace cuatro años sobre esto entonces funciona si funciona tengo la disciplina si tengo la disciplina pero yo tengo que tener una prioridad María Imelda que nos vamos a dar una vuelta María Imelda vení acompáñame al supermercado excuse me que la acompañe al supermercado que pena me da pero yo a las 11 y 11 tengo un compromiso muy serio tengo un curso con Luisa y tengo un curso con Ana María y Ana María Luisa y yo nos vamos a reunir el resto no vino no importa hoy estuve aprendiendo la palabra de Dios que decía donde ay se las voy a leer quieren que le lean eso chisme 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 miren lo que aprendí hoy ay donde está que se hizo se me perdió hoy aprendí cuando dos o más se reúnen me encanta eso chisme chisme muchachas estoy leyendo la Biblia Luisa estoy leyendo la Biblia ay yo no sabía que yo iba a leer la Biblia eso para mí es algo nuevo estoy escribiendo un libro que va a estar súper súper bacano que se llama las puertas del cielo están abiertas para ti y me di cuenta que necesito yo necesito una parte espiritual en mi vida yo necesito una meta espiritual y yo necesito un modelo a seguir entonces me puse a estudiar y entonces en el chisme miren todo lo que estudié hoy Marinelda y usted hace todo eso sí yo hago todo eso y el tiempo le rinde sí me rinde muchísimo ¿por qué? porque soy muy organizada porque tengo muchas prioridades y mi bloque máximo ocho actividades en el día máximo no me comprometo con nadie Marinelda veníamos palmol excuse me no puedo Marinelda vení vamos a beber y nos emborrachamos hasta el otro día a las seis de la mañana excuse me no puedo porque es que yo tengo un compromiso a las once y once mira mira estoy tan contenta estoy muy contenta estoy feliz porque estoy entendiendo tantas cosas que pido que pido que pido explicación mira porque no soy vosotros los que habláis sino el espíritu de vuestro padre que habla en vosotros el que madruga Dios me ayuda exactamente cuando dos o más ay no es que esto es una maravilla cuando dos o más se reúnen ahí estaré yo entonces nosotras hoy nos estamos reuniendo porque le damos le estamos dando importancia a nuestro cuerpo el único vehículo para llegar a Dios en nuestro cuerpo no hay otro vehículo muchachas no hay otro vehículo y mi cuerpo yo lo tengo que cuidar y mi cuerpo yo lo tengo que hacerme cargo de él este esta foto para mí ha sido una o sea me está ayudando muchísimo entonces hasta aquí cuéntenme qué aprendieron hoy mire que yo no tengo sino máximo ocho actividades no sé si hay alguien que haga más pues lo felicito es usted un berraco yo no sé hacerlas no me no me no me queda tiempo porque no tengo sino un solo esposo no tengo amante entonces como yo no tengo amante no tengo que pensar en el tiempo que lo va a sacar al amante gracias a Dios como no tengo las amigas mías son ustedes y mis amigas estamos nos reunimos para estudiar entonces no tengo amigas que me quitan el tiempo empendejadas para mí mis amigas son ustedes y lo que hacemos es estudiar cómo preparar las metas cómo lograr aprender cómo lograr superarnos somos mujeres inteligentes este es el tiempo del chisme pero del chisme para yo mejorar ¿qué más quiere? o me o me doña María Inmeda ¿qué qué? ¿qué más quiere? o me doña Inmeda no entendí no entendí el que madruga Dios y ayuda ¿qué más quiere? o me doña María Inmeda bueno espérenme voy a traer el agua cuénteme qué aprendieron yo aprendí mucho hoy marí 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 tere ture 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 bueno por ejemplo a mí me dice alguien Marimelda vení vámonos es que las amigas ya no tengo amigas porque la la que me conseguí en el gimnasio ¿se acuerdan la que me había conseguido en el gimnasio que se asustó cuando yo le dije que yo era una smachín es que ay no usted tan aburrida ay querida tan aburrida la tuya querida y no volvió no volvió al gimnasio yo no la volví a ver y claro como yo soy una máquina así aquí tengo un diario vivir el camino así mi de horario es este ¿pa dónde va Marimelda? 11 y 11 ¿pa dónde va Marimelda? para el gym ¿para dónde va Marimelda? hacerle la comida a mi esposo ¿pa dónde va Marimelda? atacar al perro mi amor pero tengo prioridades en mi vida hago lo que yo quiero hacer sí señora hago lo que yo quiero hacer yo tengo una yo soy una mujer con dominio propio con carácter pues quisiera yo qué emoción qué maravilla yo tengo las riendas de mi vida yo manejo este caballo a ver ¿pa dónde vamos pues? bueno ¿quieren chisme? bueno el chisme es el siguiente me estoy viendo una película ¿quieren saber qué película? ay ustedes son más chismosas me encanta como son de chismosas si me dicen que si quieren ver la película se las coloco si no no y yo ya terminé estoy esperando que ustedes me escriban porque si no ya yo terminé bueno hasta luego que estén muy bien chao eso sí eso sí que venga el chisme me encanta no vine a clase bueno les voy a contar el chisme resulta ah bueno vino a echar chisme me gusta eso así me gusta que es que sea chismosa porque el chisme es delicioso cuando es un chisme para aprender y para mejorar entonces ahí les puse la película es una serie es muy larga tiene que tener uno tiempo porque si usted no tiene más de tiempo la gente dice no vea televisión excuse me películas que a me gusta sí les dedico tiempo porque aprendo muchísimo de ellas las películas aprendemos mucho de ellas y yo dedico tiempo a las películas es uno de mis hobbies ah entonces hay que tener tiempo para hobby claro mi amor porque o si no entonces que nada más rico que acostarse con el marido a ver televisión y a ver una película y nosotros hacemos ese programa para mí la película diversión con mi esposo amor entonces que vamos a hacer ah veámonos la película delicioso y uno se acomoda y todo para acostarse y ponerle el pie encima al marido y acostarse a ver televisión con el marido a mí me encanta y si no es sola no importa que importa ok el chisme se los cuento resulta que en la película es una serie donde se habla de agentes infiltrados de la SPI así se llama pero digamos que es de la CIA digamos que son agentes encubiertos y que esos agentes se meten dentro de la guerrilla o dentro del narcotráfico o dentro de la prostitución o dentro de las escuelas o dentro de cualquier sistema bancario cualquier cosa para ellos poder detectar cómo funciona el lavado de dólares o cómo funciona la delincuencia entonces cada uno de ellos tiene un papel y tiene una un algo que hacer y yo pensaba y yo uy que pereza a mí en lo personal no me gustaría ser una un agente secreta no yo no quiero ser un agente secreta yo quiero tener una vida normal esto es una vida normal esto es una vida común y corriente no tiene nada de espectacular nada es nada esto es una vida ordinaria que tiene de espectacular levantarse a las 5 de la mañana acostarse a las 11 de la noche y organizar la vida por bloques es una vida normal esta una vida complicada es hacer lo que ellos hacen eso sí es una vida complicada tener marido tener 7 maridos tener 7 novios usted no sabe qué mentira decir usted no sabe qué mentira hacer y esconder por aquí usted no sabe cómo es un novio horrible tener que esconder el celular para que el marido no le revise quién llama y quién no llama mi esposo sabe que a las 11 y 11 estoy haciendo este video más predecible sí muy aburrida sí pero vivo tranquila vivo feliz porque si van a ver la película se van a dar cuenta que ellos lo que más desean en el mundo y si ustedes la ven se van a dar cuenta que lo que más desean en el mundo es tener una vida normal y dicen yo cuánto daría por tener una vida normal y no vivir en la falsa que vivo porque son personajes encubiertos pero nosotros en el día a día somos unos personajes encubiertos aparentamos lo que no somos decimos lo que no vamos a hacer nos comportamos con una apariencia que no es verdad y entonces nos echamos y nos echamos pesos de encima entonces para poder ser encubierto tiene que comerse a la mujer del otro y para ser encubierta tiene que hacer el amor con el otro y quedó en embarazo entonces no tuvo el hijo del otro del este o sea se vuelve una vida complicada no te dejes abrir el link de la película bueno yo lo tengo aquí qué raro pero tienes el nombre se llaman del cover low bueno quién sabe qué será dice luz sí total a veces actuamos con personalidades que solo buscan lastimarnos o lastimar a los demás exactamente o sea ay pero cuando usted empieza a tener luz sus prioridades mira es que mi prioridad es hacer mi video del curso online de coach de fitness luz ve cuídame a Santiago ay qué pena tía pero yo no puedo no puedo porque estoy haciendo mi curso hasta luego que esté muy bien se siente culpable no yo le contesto en este momento a mi papá pero él sabe que yo en este momento estoy ocupada y él me llama porque quiere escucharme pero para mí esto es una prioridad Santiago acaba de llegar y me dice mami sírvame el almuerzo y yo qué pena Santiago yo estoy haciendo mi curso online un momentico mi esposo entra y ustedes no han visto a mi esposo en la cámara ¿sabe por qué? porque él es tan respetuoso de mi espacio que él entra así calladito y ni me mira y como que me hace señas de no interrumpo no me mire es más no me mire para que usted no pierda enfoque en su cámara entonces aprendemos hasta el perro ¿te acordás como el perro no me dejaba hacer el video? porque yo ya sé que antes de empezar el video yo voy y lo saco y entonces yo ya le di comida yo ya lo saqué y entonces yo ya sé que me quedo tranquila me llaman María y me diga es que estoy aquí afuera que pase hacerte la visita ay qué pena pero es que yo en este momento estoy haciendo el curso si quiere entra y se sienta una hora a que yo termine mi curso y con mucho gusto la atiendo eso si es buena amiga o mala amiga no me importa lo que usted piense o sea no me importa porque es que yo en este momento mi prioridad es esta si quiere ahorita más tardecito hablamos ay usted tan fastidiosa ay ay usted como me cae mal y últimamente se está volviendo que no me la soporto listo mi amor sí yo sé pero yo tengo mi prioridad mami que ve mira es que el niño no tengo con quien dejarlo este fin de semana entonces mami cuídamelo y yo como así que cuídamelo claro que todavía no me ha llegado Santiago con eso apenas me llegue es que mi amor es que yo tengo una fiesta con Leo a mí también me gusta divertirme invítenme a la fiesta que quiera el sábado y yo voy sábado porque sábado porque es el único día que mi esposo no trabaja y el domingo lo tenemos libre yo los domingos no me levanto a las 5 de la mañana ya estoy aprendiendo a no emborracharme tanto para poderme levantar a las 11 y 11 porque la diversión mi amor existe diversión usted no puede dejar la vida sin diversión porque la diversión es verse una película es salir con su esposo a bailar es salir con su esposo a rondear es hacer una reunión de amigas ayer me fui con una amiga que amo muchísimo me compartí con ella tenemos que tener espacio para nosotras las mujeres para tener amigas pero amigas que realmente tengamos un fin común porque es que a hablar del otro no yo quiero hablar de mis proyectos Luisa la encontraste hay tiempo para arreglarse el pelo tiempo para arreglarse las uñas tengo que ir a sacar tiempo ahorita para arreglar las uñas porque hay que sacar tiempo yo tengo que ir a hacerme las uñas hoy tengo que hacerme las uñas de los pies el pelo no porque el pelo me lo baño todos los días en la piscina tiempo para el aseo personal que tal que no nos bañemos que tal que no nos arreglemos mi amor tiempo 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 la película suena súper la ver el fin de semana Luz es una serie y entonces te toca ver son como 20 capítulos es una película con una problemática social muy muy interesante son encubiertos para descubrir capos de la de la mafia y para descubrir lavado de dólares eso es una vida falsa pero a la vez el cuerpo de nosotros se enamora de 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 la vida falsa entonces es muy bacano y se la recomiendo porque estoy aprendiendo a ver y a valorar esta vida porque en las mejores películas en la mejor la mejor riqueza ni un narcotraficante con tanto dinero puede tener esta vida ni un ni un encubierto con tanto dinero puede tener esta vida que es una vida tan sencilla y tan simple y tan ordinaria y entonces resulta que vivir en lo simple y en lo ordinario es una bendición de Dios o sea que lo simple y lo ordinario para mí es una bendición ese me gustó me gustó esto eso me gustó me gustó esta es la vida que queremos vivir y y véanse la película y ellos lo dijeron en la película yo quisiera tener una vida normal yo quisiera tener una vida común y corriente porque a toda hora se tienen que vivir escondiendo porque a toda hora se tienen que vivir encerrados porque no pueden salir tranquilos porque 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 quieren tener una vida común y corriente esto es una vida común y corriente porque porque nos porque no nos sentimos extraordinarios porque creemos que ese es el mundo de quiero vivir una buena vida aunque me cueste la vida pero es cuanto pero realmente no estás viviendo realmente no estás viviendo vivir una vida común y corriente es tener un horario es tener unas cosas ay pero usted tan aburrida si mi amor yo soy muy aburrida horrible y sabe que le voy a enseñar a ser aburrida a eso ay pero usted si es muy fastidiosa si yo soy muy fastidiosa mucho demasiado muchachas o sea que vamos a aprender a ser aburridas no marina usted si no está enseñando usted como nos va a enseñar a ser aburridas si yo les voy a enseñar a ser aburridas ay muy aburridas así ¿pa donde va pal gym? ¿pa donde va? a hacerle la comida a mi marido ¿pa donde va? a sacar al perro me imagino con un letrero acá 11-11 ¿dónde está Marimelda? haciendo el 11-11 ay que una mujer tan aburrida me da risa me río de mí que bacano ok voy a verla poquito porque las series me absorben a veces empiezo y no hay quien me pare mi amor igual igual pero aquí hay un mosquito que se me entró que abrí la puerta pero les cuento que precisamente tómalo como un regalo de lo que haces en esfuerzo todo el día y te y lo tomas como una diversión no lo tome como yo perdiendo el tiempo viéndome esta película no señorita no es que usted se está regalando sentarse y ver una película porque es una diversión hay que decirle al cerebro así usted ya hizo el video usted ya hizo el gimnasio usted ya hizo lo que iba a hacer ahora descanse cuerpo hermoso divino precioso y si tiene novio con el novio y si está sola pues sola yo hablo con mi esposo porque pues tengo el esposo pero el que no tenga esposo pues con su novio y si no tiene novio pues mi amor arregles y póngase bonita porque usted necesita un novio y si no tiene novio pues entonces mire a ver bueno vamos a ver qué vamos a hacer para conseguir novio porque qué pereza solas bueno y si están solas pues cada uno tiene su experiencia bueno mis muñecas hermosas las amo Luisa Luisa ¿dónde está Luisa? ah bueno con sus dos hijos preciosos o sea tenemos que tener un grupo también y un momento de familia por eso yo también eso es lo que quiero también enseñar compartir tiempo con la familia tiempo de familia tiempo de familia a la final lo único y sagrado en el mundo viene a ser la familia a la final lo único y sagrado en el mundo es tener tiempo dinero y con quien compartirlo porque nosotras con tiempo y sin dinero no vamos a ningún lado con dinero sin familia es un mundo vacío con dinero y sin tiempo no hacemos nada entonces tiempo y tiempo por ahí tiempo familia y dinero yo quiero las tres cositas bueno mi muñeca chao mañana nos vemos amigos todos ah todos eso no Nope Gracias.